Javi, vuelta al trabajo este lunes después de la victoria en la jornada del domingo frente al Ceuta. Imagino que con mucho cansancio en las piernas después de ese largo viaje, pero con plena satisfacción después de haber conseguido esa victoria y sobre todo esos tres puntos. Hombre, siempre es bonito volver a empezar una semana después de una victoria. Es verdad, como has comentado, que es un viaje largo, las piernas también lo siente, pero bueno, como os dices antes, no es lo mismo venir con una derrota que venir con esos tres puntos de un campo difícil como es el de Ceuta y encarando la semana esta que es un poquito complicada con eso de que hay dos partidos. Personalmente, te había resistido un poco ese primer gol en la temporada, por fin llegaba en Ceuta. Además, un impulso para ti y para el equipo porque el partido todavía estaba muy ajustado con ese 0-1 y ese gol ya prácticamente sentenciaba el partido. Sí, la verdad es que sí, que desde que me dijo el místic que iba a entrar tenía claro que podía hacer daño, que tal como estaba el partido íbamos a crear algunas ocasiones más de gol y así fue. La verdad es que me viene muy bien porque de cara a afrontar todo lo que queda de liga es mucho más aliviado y la verdad que contento porque sirvió para darle al equipo los tres puntos y como he dicho antes, lo importante es que sacamos esos tres puntos de ese campo tan difícil. Ya el Lebris al míster te probó unos minutos con Adri Gallardo en la delantera, la jornada de ayer también lo hiciste con el atacante recién llegado. ¿Cómo te estás sintiendo en esa dupla ofensiva del Jerez Deportivo? Muy bien, en el camino de aquí de Ceuta a Jerez lo estuvimos hablando porque la verdad es que somos dos delanteros con distintas virtudes y creo que nos podemos dar mucho el uno al otro, tanto también como con Javi Cazares. Somos delanteros diferentes y podemos darnos mucho el uno al otro. Esta semana, como comentabas, es una semana muy complicada con dos partidos en apenas 48 horas, pero el primero imagino que es muy especial para ti por volverte a reencontrar con ese club donde viviste tantos años buenos. Siempre es bonito encontrarse con el equipo donde has crecido, donde más tiempo has pasado jugando a fútbol y la verdad que me da mucha pena por la situación que está teniendo ahora el Guadalcacín. La verdad que nos costó mucho llevarlo a la tercera división y después de cinco años se ha mantenido y la verdad que me da mucha pena verlo en la situación que está, pero bueno, seguro que más adelante empezarán a ganar partidos y cogerán la dinámica buena. Además, pese a la dificultad con la que llega el Guadalcacín, viene de sumar su primer punto en Liga, por lo que los ánimos un poco, estarán más a flor de piel y vendrá Chapín a poner las cosas muy complicadas. Claro, y además que aquí en Chapín cualquier equipo, ante este escenario, ante las gradas llenas como se ponen cada domingo y la verdad que cualquier equipo que venga es un plus para ellos. El Guadalcacín, a pesar de la mala raza que lleva, ya ha conseguido el primer punto y seguramente van a venir aquí a pelear y a darlo todo.